Y tal y como lo habían anticipado, cientos de trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en el Ángel de la Independencia en contra de la reforma al Poder Judicial. Esta es la crónica. Al grito de reforma judicial, capricho presidencial, y no somos acarreados, somos abogados, cientos de trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en el Ángel de la Independencia para expresar su rechazo contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de las asistentes honró a Temis, diosa de la mitología griega que representa la justicia, la equidad y la ley divina, por lo que se colocó en las escalinatas del Monumento Histórico, mismas que fueron iluminadas con decenas de veladoras como gesto de desaprobación a la polémica reforma federal. Entre los participantes de la protesta destacó la presencia de la excandidata presidencial Xochitl Gálvez, quien respaldó a las y los trabajadores del Poder Judicial y reiteró que la mejor arma en contra de esta reforma es un pueblo informado. El dictamen de reforma al Poder Judicial ya fue aprobado en lo general y particular, por lo que será enviado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para ser votado en la siguiente legislatura, la cual comenzará el primero de septiembre. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y previo a la manifestación, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, Juana Fuentes, descartó que los trabajadores de este poder busquen la confrontación con los otros poderes. Dijo que el diálogo es la última vía pacífica con la que cuentan. Este diálogo es nuestra última trinchera pacífica antes de que el pueblo mexicano tenga que decidir si permitirá que su democracia sea desmantelada. Es un llamado a la razón y a la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. En tanto, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial, por lo que convocaron a una marcha. Esta está programada para mañana, 28 de agosto, a las 12.30 horas en el Águila de la Facultad en Ciudad Universitaria. Y la Cámara de Comercio de Canadá en México también expresó sus preocupaciones por la aprobación de esta reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos en el país. Los empresarios reiteraron su disposición para establecer nuevos puentes de diálogo para mantener los lazos comerciales con el país, por lo que dijo, mantendrá comunicación con el actual gobierno y con la administración federal entrante. Y además, Manuel Velasco aseguró que a Morena y a sus aliados, Manuel Velasco es del Verde, va a ser el coordinador de los legisladores del Verde. Ya no les faltan, dice Manuel Velasco, que no les faltan tres escaños para conseguir la mayoría calificada en el Senado de la República. El próximo coordinador, le decía, del Verde en esta Cámara, en la Cámara de Senadores, dijo que hay un 99.9% de probabilidades de que logren esta supermayoría, es decir, van a cooptar o a convencer, como quieran verlo, a legisladores de otros partidos, de otras bancadas. El PRD, que por cierto no tendrá bancada porque solo tiene a dos legisladores, un legislador y una legisladora, para tener una bancada se requieren por lo menos cinco, pero pueden ser en una de esas del PRI, en una de esas de Movimiento Ciudadano o del PAN, a tres tienen que convencer para que voten. Bueno, Mario, Fabio Beltrones no tiene partido o por lo menos bancada, porque él dice que es prista, pero Alito no lo tiene, consideran su bancada, entonces podría ser un senador independiente y en una de esas apoyar a Morena, se antojaría raro de que sucediera, todo apunta hacia los legisladores del PRD, que por cierto ayer se fueron a registrar estos dos senadores, una senadora y un senador, y pues no dijeron nada, no dijeron que no, que no se van a ir a Morena o que no van a votar en favor de las reformas constitucionales para poder lograr esta mayoría calificada, pero bueno, así lo comentó ayer Manuel Verasco. No nos faltan. ¿Ya los tiene? Ahí lo van a ver. ¿Ya los tiene? Muy probable. Muy probable. Se está construyendo. ¿Qué porcentaje de ella? 99.9. Ahí lo van a ver, se ha estado construyendo. ¿Pero son senadores que se van a pasar a Morena o solamente les van a dar los votos para esta reforma judicial? Se está construyendo en ello, es una decisión de ellos, pero sí hemos estado dialogando con todos y hay una posibilidad muy amplia de que se trabaje en torno a ello. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada al recurso presentado por el líder nacional del PAN, Marco Cortés, en contra de la sobre representación de Morena en el Congreso de la Unión, por lo que el máximo tribunal analizará y resolverá los criterios para la asignación de diputados y senadurías plurinominales. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con menos de 72 horas para resolver las 5,688 impugnaciones contra la asignación de diputaciones plurinominales. La mayoría de estos recursos los recibieron este fin de semana. Bueno, tendrán que confirmar la supermayoría, la mayoría calificada de Morena, que si no sucede algo diferente, extraordinario realmente, pues lo van a ratificar como lo hizo el Instituto Nacional Electoral. Pues vienen días muy complicados en términos políticos, sociales, comerciales, de relaciones de México con el mundo, con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Pues porque esta reforma judicial y la de los organismos autónomos ponen en riesgo pilares de México, como son el comercio con nuestros socios comerciales principales, que es Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, 80% de nuestro comercio internacional es con este país, es nuestro principal inversor extranjero, es de donde vienen los cientos de miles de millones de remesas todos los años, bueno, cerca de 40, 50 mil millones de dólares de remesas, que sí son cientos de miles de millones de pesos y los convertimos al tipo de cambio que hoy anda por 19.4 pesos por dólar, es el que nos envía más turistas, en fin, pues Estados Unidos es el pilar de la estabilidad económica de México, esa es la realidad, sin comercio con Estados Unidos, sin remesas, sin turismo, sin inversión extranjera, México prácticamente que no tendría economía, eso no tiene que ver con la soberanía, es un acuerdo comercial que está regido por cosas que se firmaron, entre estas que se va a respetar la autonomía y la independencia de organismos como el IFT, como la Comisión Federal de Competencia y algunos otros, los reguladores del sector energético, por ejemplo, que ya ayer con el anuncio del nuevo director de Pemex, de Víctor Rodríguez Padilla, pues se anunció también un plan nacional de energía que va a coordinar Luz Helena González, la futura titular de esta dependencia, y que va a incluir ya, de entrada, dijeron a los organismos autónomos reguladores del sector energético, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, es decir, lo dan por un hecho de que van a desaparecer pero que van a cooptarlos, van a regresarlos a una Secretaría de Estado, a estos organismos autónomos que sí están en el T-MEC, que tienen que ser independientes o autónomos, como su nombre lo dice. Está el asunto de la reforma judicial, donde pues muchos inversionistas, empresarios, políticos de otros países están viendo mucho riesgo para la inversión privada por el respeto simplemente a los contratos, porque se haga cumplir la ley, porque cuando hay una controversia de una empresa extranjera con una mexicana o con el gobierno o de cualquier tipo, pues anticipan que no va a haber efectivamente un poder judicial autónomo, independiente, que pueda tomar una decisión con respecto al asunto en cuestión, al problema, a la controversia. Entonces, eso pues limita la inversión en México, la confianza y sobre todo, como ya dijo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos de México, que no cayó nada bien y que le respondió muy fuerte el presidente López Obrador, pues puede o va a poner en riesgo la relación comercial con nuestros socios y vendrá quizá Donald Trump o Kamala Harris, tal vez como presidenta o presidente de los Estados Unidos y vendrá una revisión además en el 2026 del T-MEC, es decir, hay muchas cosas en juego, entre otras, pues también la confianza de inversionistas nacionales, de empresarios nacionales que también a través de sus consejos, el Consejo Coordinador, el Consejo Mexicano de Negocios, las empresas globales pues han levantado la voz, se han pronunciado como sucede en cualquier democracia, cuando no estás de acuerdo, levanta la voz y dices ¿por qué no estás de acuerdo? El argumento de Morena y del presidente es que pues esta es una, es un mandato del pueblo, de la sociedad, de la reforma del Poder Judicial y de muchas otras, ¿por qué? Pues porque le dieron la mayoría a Morena en los estados, en los congresos locales, en el Congreso Federal y que esto pues les permite modificar a su gusto y a su antojo la Constitución, lo cual pues no es cierto, sí le reiteró a Morena que quería que siguiera su movimiento la mayoría de los mexicanos, eso es una realidad por completo, pero de ahí a que les hayan dicho que querían ellos elegir a los jueces, magistrados y ministros o que querían que se cambiara de fondo el Poder Judicial, pues eso no se preguntó en la elección, se han hecho consultas, pero no ha participado toda la gente que votó, los 36 millones que votaron por Claudia Scheman, por ejemplo, pero bueno es el argumento para poder cambiar de tajo el Poder Judicial y también hay mucho tema de revancha del presidente López Obrador contra la Corte, contra la Norma Piña, contra el Poder Judicial que pues en muchos, muchas veces puso en pausa proyectos tan importantes para el presidente como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas y algunos otros porque se interponía litigios, la ley de la industria eléctrica, todo este asunto pues en mucho tuvo que ver el Poder Judicial que pues es eso, un contrapeso, es donde se puede recurrir cuando un empresario por ejemplo al cambiarse una ley cree que están pasando por encima de sus derechos, en fin, así funciona en todo el mundo, pero bueno vendrán días convulsos, turbulentos en lo político, en lo social, en lo económico, en lo financiero, de aquí a que comience la legislatura y todo septiembre y también en octubre cuando arranque el nuevo gobierno que no va a tener nada fácil ese arranque la presidenta electa Claudia Sheinbaum.